Y arrancamos con nuestro primer invitado de esta noche. Muchas, muchas felicitaciones a todos los que están conectados. Ya estamos cerca de 600 personas conectadas. Y vamos a irnos hasta Atlanta, Georgia, a conocer una historia de un joven que a mí de verdad, de verdad, me motiva muchísimo cuando los jóvenes ven la oportunidad a corta edad porque les espera un futuro impresionante. Van a tener libertad financiera más pronto y verdaderamente va a cambiar sus vidas. Yo conocí la industria muy joven, a los 23 años, y cambió mi vida, verdaderamente. Este joven tiene un diamante abajo de su organización. Su mamá es diamante. Sí, algo muy especial es que fue nombrado en la convención de Anaheim del 2018. Tuvo el gran reconocimiento, por ahí van a ver sus fotografías de Giancarlo. Fue reconocido como el oro que más oros realizó en el año 2018. Generador de oros. Primer lugar se llevó este diamante. Y bueno, la realidad es que aunque su mamá es una mujer que tiene experiencia en redes de mercadeo, en Inmunotech es primera vez que dice, esta vez sí voy con todo. Este proyecto me conectó. Y verdaderamente él viene de la organización, su mamá. Mencioné Mariluz Torres, diamante de la línea ascendente de Gloria Nieves y del platino Jim Spencer. Para mí es un gran honor presentar a este diamante, que no es de mi organización, es una línea hermana, pero los amamos esta familia en Inmunotech. Hacemos lazos con líneas hermanas y yo he seguido su liderazgo, su gente confiable, gente con mucha luz. Y para mí es un gran honor, de verdad, presentar a este gran líder, amigo, lo puedo decir, Giancarlo Torres Sánchez. Ahora actualmente tiene 23 años. Hasta Atlanta, Georgia. Giancarlo, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de tenerte en esta conferencia y que nos abras tu corazón, nos compartas, por favor, un resumen de tu historia de éxito. Primero, felicitarte por tu historia de éxito, por lo que estás logrando y lo que estás logrando en familias. En familia, como siempre digo, Inmunotech, une familias. Ustedes son un ejemplo de que los ha unido más a este proyecto. Ábranos tu corazón y compártenos a qué te dedicabas antes de iniciar en Inmunotech, qué hacías y qué fue lo que te conectó de este proyecto para decir, sí, ese es el proyecto que quiero hacer. Primeramente, doctor, muchas gracias, realmente, antes de comenzar, estaba pensando en cómo fue que inicié y que jamás pensé que iba a ser un invitado. De verdad que lo estaba pensando y me dio mucho agradecimiento el solo pensar en dónde uno puede llegar. Pues comentando mi historia un poquito. Mira, yo siempre fui muy empresarial de pequeño, siempre quise tener un negocio, siempre. Desde los 12 años, mis padres siempre me enseñaron el valor de realmente de aún a la edad de 12, de realmente hacer trabajo voluntario. Fíjese, entonces desde los 12 años he estado haciendo mucho trabajo voluntario con mis padres y yo creo que realmente el conocer mucha gente, el siempre estar ayudando, el siempre estar trabajando con mi familia. Me recuerdo que cuando me gradué del high school, de la escuela, digo que ahora quiero un negocio donde en cual yo puedo hacer más trabajo voluntario y que puedo tener libertad financiera. Y ahí es donde qué es lo que pasa? Me gradué, empiezo a hacer trabajos pequeños, no como construcción, soy mesero, como que buscando, no donde realmente ubicarme. Y ahí es donde mi mamá se enferma, se enferma muy grave y entonces yo estaba como que perdido en cuanto a qué hacer en cuanto a mi carrera. Entonces ahora mi mamá se enferma. Entonces fue una situación muy difícil para mí emocionalmente, muy difícil. Entonces yo tengo mi deseo de ser empresario, pero qué es lo que pasa, doctor? Y yo sé que aquí hay muchos hombres que me están viendo y muchas personas que se relacionan, que cuando yo me graduó no tengo ni dinero ni experiencia en cómo comenzar una empresa. En Estados Unidos, para comenzar una empresa, por lo menos son 10 mil dólares con todo el riesgo. Yo no tenía ese dinero. Entonces yo buscando, 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 buscando maneras y no encontraba. Y ahí es donde de una mala situación nos presenta Inmunocal y bueno, ya restos de historia. Y esto es impresionante porque me encanta que afirmes esta parte de la familia como trabajaban en voluntariado, gente servicial, gente ayudando a la gente. Ustedes ya traían ese mover de su corazón en ayudar a la gente y encontraron un vehículo impresionante con Inmunotech a ayudar a la gente a otro nivel porque lo están haciendo en familia. Y ahora compártenos la parte de la salud, la parte de los testimonios, la parte donde empiezan a conocer los productos de Inmunotech y empezar a vivir las experiencias y empezar a tener testimonios tan fuertes como las que tienen en tu familia. Y háblanos de esa parte de la bendición de tener productos tan maravillosos y ayudar en serio en la salud de las personas y compártenos dos testimonios de los que más te han impactado, por favor. Con gusto, doctor. Pues mira, cuando nos comenta de Inmunocal, lo que nos recordamos es muy escépticos, no porque mi mamá ya había probado muchas cosas, pero muchas cosas. Entonces era como que como que otro más, como que otro producto más y me recuerdo mi papá decir a mi mamá, ok, no más, otro producto más. Vamos a gastar otro más para algo que no va a servir. Pues no, pero como usted bien dice, doctor, se vale dudar lo que no sabes, no investigar y por lo menos. Teníamos, aunque escépticos, tenemos como que ese por ciento de ok, hay que investigar, lo investigamos. Nosotros vimos unos testimonios impresionantes, curiosamente, de unos amigos de nosotros de Orlando, de unos testimonios. Dicimos, wow, esto trabajó a tal amiga, pues perfecto. Mi mamá lo adquiere sin dinero, básicamente, por todo lo que ya habíamos gastado. Y lo que yo me recuerdo, doctor, y he contado esta historia cuarenta mil veces y la quiero contar otra cuarenta mil veces, es ella se lo empieza a tomar. Pasa una semana. Me recuerdo levantarme un domingo y esto fue cuando vivimos en la Florida antes. En la ciudad de Jacksonville, me levanto y la veo cocinando. La veo organizando la cocina. Algo que ella no había hecho por un año. Porque ella hace, en el 2015, le diagnostican con lupus y fatiga crónica. Entonces, de ser una madre muy activa en los negocios y en el trabajo voluntario, a caer en cama un año entero. Eso fue muy fuerte, doctor. Y ahí fue donde halló levantarme este domingo y la veo cocinando, organizando la cocina. Y me recuerdo que diez minutos después me mire y me dice, Giancarlo, como que quiero ir a caminar a la playa. Y digo, ok, mami, ¿sabes qué ha pasado? Me dice, es este producto. Y ahí es donde yo digo, me lo puedo tomar yo. Me dice, sí, porque es algo preventivo. Entonces, yo empecé a tomármelo. Mi hermanito chiquito se lo empezó a tomar. Mi hermana mayor, mi cuñado, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos. Todo el mundo en nuestro ciclo de influencia se lo empezó a tomar por el testimonio de mamá. Y ahí fue donde solo vemos los clientes súper satisfechos. Y ahí es donde me impresionan el negocio. Pero antes de ir ahí, lo que nos impresionaba era los testimonios. Lo que más yo creo que me impresionó fue que estaba en el libro de los médicos. Eso a mí como joven me impresionó porque yo decía, wow, que algo natural esté en el PDR, en el PDR. Entonces, una cosa impresionante. Cuando vi todos los patentes, yo decía, wow, esto es algo serio. Aquí nadie me puede decir algo contrario. Y eso a mí me impresionó tanto por meses. Y yo seguía con mi monocardio todos los días solo como prevención. Porque siempre me ha importado la prevención. Siempre, siempre, siempre. Entonces, aunque yo no estaba enfermo, vi el testimonio de ella. Leí la información. Aunque no entendía todo al principio. Leí la información y me lo empecé a tomar. Y bueno, de ahí, yo creo que, doctor, yo creo que desde comenzamos, hace como dos semanas, cumplí ya cuatro años en la empresa. Y creo que en estos cuatro años ya tenemos más de dos mil testimonios de personas que hemos podido ayudar. Algo muy fuerte, de verdad, cuando he escuchado el testimonio de tu mamá, cuando lo he tenido la oportunidad de platicar con más detalles, de verdad, fue fuerte, fuerte, ese testimonio del lupus y de síndrome de fatiga crónica, donde no quería levantarse una depresión. Es algo que es tan frecuente y verdaderamente es una alteración en una enfermedad autoinmune. Y cómo elevando el glutatión puede cambiar la historia. De ahí, sé de cantidad de testimonios que empezaron a suceder aún en tu familia, aún más familiares, aún más conocidos. Y empezaron a multiplicarse los testimonios y esto les dio una confianza muy grande y decidieron hacerlo como misión, como familia. Y por supuesto, con una línea de apoyo muy fuerte, instruyéndolos, guiándolos. Pero su capacidad de entender la oportunidad pusieron en acción y esto hizo crecer la organización. Compártenos, por favor, ese proceso donde empiezan a ver la parte del negocio, la añadidura, lo que ha sido el negocio y cómo empiezan a crecer también el negocio. Y empiezan también las bendiciones financieras. Entonces, háblenos un poco de lo que ha sido ese residual para el negocio de la familia. Claro, pues mira, pasan creo que tres a cuatro meses solamente consumiendo producto. Y me recuerdo que recibo una llamada de una diamante ejecutiva que yo ni sabía lo que era realmente alguien, ¿verdad? En ese nivel, porque yo no conocía muy bien los rangos. Y me llama y me dice, mi nombre es Candy Potts, soy diamante ejecutiva. Veo que tu mamá se hizo plata en siete días. Hablé con tu mamá y me dijo que tiene un hijo que eres tú y que tú eres muy empresarial. Es cierto y sí, es cierto. Me dice, fantástico. Me dice, ya mismo viene un platino James Spencer a tu ciudad y va a explicar la oportunidad del negocio. Quiere decir, vamos. Yo voy con todo, ¿verdad? La alegría del mundo, voy, agarro mi libreta para escribir las notas y así. Y lo que yo me recuerdo, doctor, es que estaba con mi mamá, estaba con mi papá, que siempre me han apoyado en todo. Y voy y realmente quedo maravillado. Maravillado, maravillado de todo, de la empresa, de lo que ha hecho James, del producto. Y yo dije, esto es una maravilla. Entonces, yo me recuerdo que sacaba la reunión, estoy con mi padre, y me dice, vamos a hablarle al presentador. Porque yo sé, me dice, mi papá, yo sé que esto es para ti. Yo sé que esto es para ti. Y yo, perfecto, vamos. Voy, hablo con Jimmy, yo digo, a mí me encantaría hacer este negocio, pero soy muy joven, decía. Soy muy joven, no soy médico. Y no sé si la gente como que me va a creer. ¿Qué consejo me das? Y primero con lo que Jimmy me mira, me dice, yo llevo 20 años haciendo esto. Y en estos 20 años, tengo miles de clientes que piden mensualmente por el pasado 20 años. Me dice, tú trabajas conmigo, y yo te voy a llevar a donde tú quieres ir. Yo dije, perfecto, aquí está. Esa misma noche me hice plata, porque traje dos invitados. Cuatro meses después, vine a la convención en Long Beach, California. Que ahí fue donde te conocí, por cierto. Y me recuerdo que un mes antes, mi diamante ejecutiva es Candy Pouches. Me dice, Giancarlo, vine a una convención, necesitas ir. Pero yo sin dinero, doctor, y para todo lo que están viendo, yo decía, bueno, como no tengo dinero, y tengo 19 años, pues va a ser imposible. Y me recuerdo que Candy Pouches me dice, como no tienes dinero, es por eso que tienes que ir. Y yo dije, ah, ya veo, ahí en donde yo voy a aprender. Y me recuerdo que, de nuevo, hablo con mis padres y digo, será de, vamos a buscar la manera. Agarro una tarjeta de crédito para ir, para ver los pasajes del avión. Voy consigo a la manera de ir, ¿ok? También, Jim Spencer me mostró mucha hospitalidad. Eso estaba quedando en casa de su hermana. Me dijo, quédate conmigo. Vamos a crecer juntos. Para mí, ese cariño de, yo no soy nada. Ahora viene un platino y un diamante ejecutivo a ir a mi nivel para cuidarme. Eso, para mí, fue lo máximo. O sea, el producto y todo fue lo máximo, sí. Quiero hacer un paréntesis solamente para hablar un poco de Jim Spencer, de los pioneros, pioneros platinos en Estados Unidos y consultores, que tiene una cantidad de miles de personas como consumidores, cautivos, con su tarjeta de crédito en automático. Para mí me impresiona. Y algo especial, que en un evento en Florida, cuando yo inicié hace 10 años, nos invitó a su casa y me platicó. Dice, yo soy fotógrafo y no hubiera logrado esta casa, una mansión que tú has de conocer, alrededor de un lago, una casa bellísima. Dice, esta casa la construí de las residuales de Inmunotech. Inmunotech cambió mi vida. Me impresionó tanto, me inspiró tanto. Tu patrocinador, tu líder platino, Jim Spencer. Pero platícame, ¿cuántos cheques llegan a tu casa? ¿Dos o tres? ¿Y cuántos es el cheque más grande tú? ¿Cuántos cheques? Por tres años y medio llegaban tres, que era el de mami, el mío y el de papá. Pero ahora mi hermanito, que cumplió 18 años, se inscribió, se hizo plata el primer mes y también recibió un cheque. Entonces son cuatro. ¿El cheque más grande de tu mami en un mes cuánto ha sido y cuánto ha sido tu cheque más grande en un mes? Entonces, mi mamá y el mío fue casi idéntico. Yo creo que mi mamá fueron 5,800 y el mío 5,700 dólares. Así es, qué bendición, qué bendición. Y quiero casi ir cerrando esta parte, Giancarlo, que en ese momento, lo tengo aquí, cuando viene la nominación y pasan a los tres finalistas en esa convención en Anaheim, ¿quién se va a ganar esta nominación del oro? Corrígeme cómo es el oro, ¿qué más oros tenían en su organización? Y cuando te nombran ese brinco inolvidable que da ese salto, no, no, me dio una alegría porque me encanta ver jóvenes llegando a estos logros y lo que está sucediendo. Yo quiero, por favor, que con todo esto que está viviendo tu familia, con toda esta confianza que tienen ahora, este momento de pandemia tan difícil, cómo desde casa pudimos seguir creciendo. Es más, es el tiempo que más creció Inmunotech desde casa. Por tanto, testimonio que se multiplicaron. ¿Qué mensaje les das? Bueno, también olvidé mencionar que eres ganador del viaje de Nueva York. Te lo ganaste. Y por supuesto, algo muy especial es lo que el mensaje quiero que les des a la gente nueva que está conectada por primera vez, a la gente que está en Inmunotech iniciando, o a la gente que se siente atorada en su rango de asociado de plata o de oro. Bueno, ¿qué mensaje les das para que ellos puedan tener más claridad, aumente su creencia y se comprometan para que sigan adelante para lograr su diamante y seguir logrando sus sueños? Perfecto. Bueno, para ustedes, sí, sea en cualquier rango que estén, pero para este grupo que el doctor acaba de mencionar, para usted, yo lo que digo es, primero, que no se rinda, ¿verdad? Que aunque eso lo repetimos 40 veces, hay que repetirlo otras 100 veces, porque de verdad que los momentos duros son normales. Yo me recuerdo tener épocas en mi negocio que me preguntaba, ¿seré yo bueno para esto? Y ahora estoy diamante. Entonces, tengan eso en mente. Sea que el doctor Ricardo sea patrón principal y yo diamante. Todos hemos tenido épocas donde dudamos de nosotros mismos. Y el doctor te lo puede decir. Así es. Completamente normal. Eso es lo primero. Lo segundo, estás en una empresa sólida. Si usted está aquí, mi recomendación, quédese aquí. No brinque a otro lugar. A veces llegamos y tenemos, ¿verdad?, distracciones, ¿no?, de personas que no vente para acá. No, quédese en una empresa. Y Monotech es una empresa para los próximos 10, 20, 30, 40 años. Esta es la empresa para eso. Eso es lo segundo. Quédese aquí. Y lo tercero es, siga conectándote a los eventos. Yo me recuerdo ir a eventos sin dinero, pero sabía, sé que algún día voy a salir de eso. Y como dice el doctor Ricardo, todo suma, todo suma. Y así fue, poco a poco, rango, 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 y ahora su diamante a los 23 años. Entonces, conéctate con tus líderes, conéctate con tu porqué. Recuerda que todos tenemos días malos y épocas malas. Todos, todos, quédate en una empresa, enfoque, sigue conectándote a los eventos. Seguro que llegarás a tu rango. ¡Guau! ¡Qué maravilloso! ¡Qué cierre de tu participación, Giancarlo! Casi 900 personas aplaudiéndote, reconociéndote en el chat. Aquí volteo a ver yo y digo, guau, está la energía todo lo que da. Y esto es muy importante. De verdad, de verdad, Giancarlo, tú vienes a hacer una historia grande. Tu familia sigue escribiendo una historia grandísima. No tengo duda que están caminando hacia el platino. Van a ser platinos y la inspiración, el ejemplo, la motivación tan grande, escuchar esta energía, estas historias. Yo de verdad felicito a tu familia, te felicito a ti, campeón, porque inspiras a mucha gente tan jóvenes a estar logrando libertad financiera y sabiendo que viene lo mejor. Es que muchas felicitaciones, Giancarlo Torres, diamante de Inmunotech en Atlanta, Georgia. Felicidades y muy buenas noches, Giancarlo.